Hola, mi nombre es Caterine y esta es mi historia. Desde muy pequeña me inculcaron la palabra de Dios, gracias a mi abuela que ahora no está con nosotros. Ella me enseñó las enseñanzas que en la Biblia hay para nuestra vida. Y parte de mi adolescencia y mi juventud olvidé de esos consejos que ella nos enseñaba. Producto de ello cometí errores, que estoy arrepentida de ello. Y a pesar de todos mis problemas, las dificultades que he pasado, Dios me bendijo con mis dos maravillosos hijos. A pesar de ello, he tenido dificultades, me he sentido sola, me he sentido cansada, a veces sin ganas de seguir adelante. En esos momentos siempre he acudido a la oración. Cuando oraba, siempre le pedí a Dios que me abrace porque no quería sentirme sola y lo sentía. La oración me fortalecía mucho para continuar con mi día a día. Una mañana desperté entre las redes sociales y escuché la predicación del pastor Joel Flores. Entonces escuché y me di cuenta que no estaba sola, que Dios me hablaba mediante esa predicación. Y me recordaba que Él siempre ha estado conmigo. Me contacté a la radio Nuevo Tiempo y me contactó la hermana Lucy. Ella me dio un curso bíblico en el que me recordó que Dios nos ama así tal como estemos. Con nuestros errores, con nuestros pecados. Él tiene sus brazos abiertos siempre para nosotros. Mi mayor motivación son mis hijos, porque sé que Él es el único Padre que puede guiarlos. Él es el único Padre que les puede ayudar en momentos difíciles y les puede guiar por buen camino. Es por eso que hoy entrego mi vida a Jesús, al lado de mi hija. Por eso yo decido ser feliz otra vez.